Kylie Jenner es una estrella de telerealidad y emprendedora que vendió el 51% de sus acciones en Kylie Cosmetics a la empresa Cotty Inc. en enero de 2019 por 600 millones de dólares. En marzo de 2019, cuando solo tenía 21 años, apareció en la lista de multimillonarios de Forbes. El año pasado, Kylie Cosmetics generó más de 200 millones de dólares en ingresos. La marca se construyó sobre la base de los seguidores de Kylie en las redes sociales que llegan a más de 196 millones de personas. Seguro ya escucharon la noticia de que Keeping Up With The Kardashians está llegando a su fin, pero no se preocupen demasiado por Kylie. A pesar de que este programa se va a terminar y a pesar de que vendió una parte mayoritaria de su empresa, todavía está a cargo de todos los esfuerzos creativos y de marketing de Kylie Cosmetics. Lo que, por supuesto, la mantiene con suficiente dinero para permitirse más de un gustito. Como tener una colección de bolsos Hermes. Pero también una impresionante flota de autos de lujo. Con solo 23 años, es posible que piensen que Kylie no ha tenido tiempo suficiente para crear una colección grande de autos de primera categoría. Pero estarían equivocados. De hecho, se rumora que el valor total de su colección es de 14 millones de dólares en total. Estamos hablando de autos como Rolls Royce Raid, un Ferrari 458 Italia, incluso un Bugatti Chiron de 2019. Y amigos, ese es solo el comienzo. La colección de Kylie es el sueño de cualquier amante de los coches y es tan grande que les puedo asegurar que puede avergonzar a muchos otros coleccionistas. Ha gastado tanto dinero en automóviles que incluso ha sido criticada por hacer alarde de su riqueza con tanta frecuencia. Por ejemplo, este clip de su nuevo Bugatti lo eliminó después de enfrentar una gran cantidad de reacciones de odio por parte de sus supuestos fanáticos. Y miren, yo también sé que una persona con esta cantidad de alcance y dinero podría cambiar el mundo y ayudar a los más necesitados con las cantidades que gasta en autos y cosas lujosas, pero supongo que cada quien hace lo que le nace con su dinero y no se le puede obligar a hacer algo diferente. Además, en lo que a mí respecta, Kylie trabaja duro para obtener su dinero, así es que puede gastarlo en lo que ella quiera. Y si quiere gastarlo en cosas bonitas y demasiado costosas, bueno, pues es su decisión. Y yo no soy nadie para criticarla. De hecho, en este video haré exactamente lo contrario porque los llevaré a un recorrido por su increíble garage. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y he vuelto con otro video de colección de autos. Después del video de la colección de autos que hice en Travis Scott, muchísimos de ustedes querían ver la asombrosa colección de Kylie y por fin aquí la tienen. Espero que el video les guste. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. Bueno, ahora sí, empecemos con este video. Empecemos observando más de cerca a ese Bugatti Chiron. Kylie compró este auto el año pasado poco después de su separación con Travis Scott. Esta belleza puede ir de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 2.5 segundos y cuenta con una velocidad máxima de 420 kilómetros por hora. Y aunque no creo que sea justo que la gente haya buleado a Kylie para que quitara el video de su Bugatti de las redes sociales, incluso yo tengo que admitir que el precio de 3 millones de dólares de este auto es demasiado. Pero digo, si puedes pagarlo, adelante. Bueno, ahora del auto más caro de Kylie, vayamos al primero de su colección. El primer automóvil que compró Kylie es uno que todavía posee y es este Land Rover Range Rover. Este es el primer automóvil que he comprado. Es una gran automóvil, autobiografía, extensión. Los modelos actuales de este automóvil generalmente se venden por alrededor de 150 mil dólares. Pero el de Kylie tiene algunas personalizaciones como una envoltura de fibra de carbono blanco y enormes ruedas forgiato. La personalización no es algo nuevo para Kylie. De hecho, a menudo cambia el color de sus autos para mantenerlos al día. Lo que puede costarle hasta 10 mil dólares por vehículo. Y bueno, considerando que los primeros autos de la mayoría de las personas normales suelen ser mucho, mucho más sencillos y económicos, creo que un Land Rover es un buen primer auto para una estrella como Kylie. Pero lo que es aún más loco es cuánto ha subido desde ahí. De su Land Rover, Kylie pasó a este Mercedes-Benz G63 AMG que supuestamente fue un regalo de ruptura de ella para ella después de que se separó de Tyga en 2017. A menudo conocido como G-Wagon, Kylie ha afirmado que esta marca de automóvil es una de sus favoritas porque la hace sentir cool. El G-Wagon de Kylie está tapizado de cuero rojo con costuras de diamante en los asientos y paneles de las puertas. En 2018 volvió a pimpear su automóvil y esta vez lo pintó naranja brillante para que combinara con su Lamborghini Aventador. Y como lo dijo en su Instagram, esto fue solo por el verano. Y ya que mencioné ese Lambo, hablemos de él. Según los informes, Kylie pagó alrededor de 400 mil dólares por este automóvil. Y como ya lo dije, en lugar de elegir un color monótono para este auto, Kylie decidió ir por un color naranja brillante. Que en realidad se ve bastante bien y combina con el aspecto de este automóvil. Este vehículo cuenta con un motor V12 de 6.5 litros y puede ir de 0 a 100 kilómetros por hora en aproximadamente 2.8 segundos. A pesar de ser una gran fanática de los G-Wagons y Lambo, Kylie también está súper interesada en los Ferraris. De hecho, tiene al menos 3 de ellos. Tiene un Ferrari 458 Italia Spider de color azul verdoso que se vende por alrededor de 270 mil dólares. Recibió este auto de ensueño como regalo y finalmente lo volvió a pintar todo en blanco. Luego decidió que un Ferrari no era suficiente y se compró un Ferrari Spider 488 que se vende aún más caro por alrededor de 300 mil dólares. Aparentemente, Kylie compró su 488 Spider al mismo tiempo que su hermana mayor, Kendall, consiguió uno a juego, en 2016. Y después, las hermanas decidieron pintar ambos autos en un elegante tono metálico y esto lo hicieron con West Coast Costumes. Pero por muy bonitos que sean esos dos Ferraris, ninguno puede igualar la joya de la corona de su colección, su LaFerrari. Este automóvil ultra raro se vende por hasta 1.4 millones de dólares y como lo dije en el video de Travis Scott, Kylie recibió el suyo como un regalo por haberle dado al rapero una hija. Obviamente, esto fue después del nacimiento de su hija Stormi. Este automóvil es tan raro que se dice que solo hay 210 de estos en todo el mundo y según se informa, incluso hay una lista de cosas con las que se tienen que cumplir para poder calificar a comprar uno de estos autos. Por ejemplo, una de estas cosas es tener al menos 5 Ferraris y eso es solo para ser considerado. O sea que a Ferrari ni siquiera le interesa si tienen el dinero en efectivo para comprar este auto. No, no, no. Hay que seguir las reglas para solo ser considerados. Qué loco, ¿no? Y bueno, de un regalo a otro regalo, echemos un vistazo al Maybach de Kylie. Hey, feliz cumpleaños. ¡Stop! ¡Tia! ¡Feliz cumpleaños a ti! Este auto fue un regalo de Tyga para el cumpleaños número 19 de Kylie en 2016. Cuando obviamente todavía eran novios y puede que su relación no haya durado, pero bueno, al menos siempre tendrá el Maybach para recordarlo. Finalmente, les mostraré la colección de Rolls Royce de Kylie. Para empezar, tiene este impresionante Rolls Blanco Vintage que fue un regalo de Travis para el cumpleaños 21 de Kylie. Este auto se revende por alrededor de 80 mil dólares. En diciembre de 2018, Kylie se compró este hermoso Rolls Royce Raid que luego presumió con su acabado azul hecho a medida. En ese momento llamó a este vehículo de 300 mil dólares el auto de sus sueños. Pero para ser honesta, ha dicho eso de prácticamente todos sus autos, así es que yo ya no sé. A lo largo de los años ha vuelto a pintar este coche varias veces. Se ha visto con un color vino como este, también en negro y hasta gris. Recientemente, Kylie se compró un Rolls Royce Cullinan nuevo y lo personalizó de una manera que tienen que ver para creer. Kylie está llamando a esta chulada su auto de mamá. Y tengo que decirlo, está demasiado lindo. Me encanta que sea rosa por dentro y negro por fuera. Así es que creo que ese podría ser mi auto favorito de su colección. Y creo que con este podemos terminar la colección de autos de Kylie Jenner. Díganme en la parte de los comentarios qué es lo que ustedes piensan de esta colección de autos. ¿Cuál de estos fue su favorito? Por supuesto que ser dueño de un Bugatti de 3 millones de dólares eleva inmediatamente el estatus de cualquier persona, pero también creo que tener un Rolls Royce vintage es demasiado cool. Lo que es un hecho es que hace que todos volteen a verla cada vez que sale a pasear con cualquiera de sus autos. Pero por supuesto que Kylie está acostumbrada a hacer eso sin importar lo que conduzca. Y bueno, yo me despido. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!